Continuamos en Audiencia Electrónica, este espacio semanal de actualización en tecnología y telecomunicaciones. Todas sus inquietudes y todos los temas que cada semana surgen, usted puede encontrarlo aquí en Audiencia Electrónica, sábado de 10 a 11 de la mañana, domingo en horario diferido, generalmente de 10 a 11, de 9 a 10, durante toda la semana en diversos horarios pendiente a la programación de Telefuturo Canal 23 y en la Internet. Usted entra a www.audienciaelectrónica.net y si por alguna razón no pudo ver una de nuestras entregas, usted cada semana va a tener los videos disponibles en nuestro canal tecnológico en YouTube. Ahí ustedes ven nuestro portal en la Internet en donde ustedes van a tener los diversos enlaces a la presencia que tenemos en medios digitales, tanto nuestros enlaces para el programa de radio como también a nuestro blog y a las publicaciones, así como también novedosas informaciones de lo último que pasa en tecnología hasta este momento. Usted va a poder encontrarlo en audienciaelectrónica.net, así que no deje de visitar nuestro portal. Nosotros recibimos una inquietud de uno de nuestros televidentes que nos preguntaba cómo funciona esto de las telecomunicaciones satelitales. Estos servicios de comunicación satelital, hay muchas inquietudes. ¿Cómo funcionan los satélites? Nos pregunta nuestro amigo Alejandro Gárate de Santo Domingo y por eso hemos querido responder esa inquietud y tenemos imágenes para esta explicación. Señores, la tecnología satelital es una realidad y es lo que hace posible las transmisiones que ustedes ven en vivo vía satélite es a través de estos dispositivos que están en el espacio. Los satélites artificiales de comunicación son un medio muy apto para emitir señales de radio en zonas amplias o poco desarrolladas ya que pueden utilizarse como enormes antenas suspendidas en el cielo, verdad, están en órbita, dado que no hay problema de visión directa y pueden a través de ellos enviarse una serie de servicios como televisión satelital, como transmisión de eventos, como el tema de telecomunicaciones, por ejemplo, para llevar voz, para llevar datos. Los satélites han sido una de las más grandes intervenciones del ser humano. Los satélites en la aplicación de comunicación, porque hay también muchos otros tipos de aplicaciones. Cada grupo de satélites tiene un área a la que da cobertura, generalmente a través de esta área que se pueden brindar los servicios. Esto va a depender de la órbita en la que el satélite se encuentre. Esto estamos hablando que generalmente están a más de 36.000 kilómetros de distancia y tienen un periodo de rotación inferior al de la Tierra. Fíjense por eso, es que los satélites al estar a una distancia tan lejana desde la Tierra pueden tener una cobertura de lo que hace la Tierra. El concepto y el principio bajo el cual funcionan los satélites es bajo el criterio de que la señal rebota. Por ejemplo, una señal de un satélite se envía a la Tierra, a un punto en específico, y si usted tiene la frecuencia en la que ese satélite opera, usted va a poder, a través de una antena satelital, recibir la señal y poder disfrutar del servicio que usted tenga bajo este criterio de telecomunicaciones o comunicaciones satelitales. Esas imágenes que ustedes ven es cómo están estos satélites en el espacio y qué tipo de funcionamiento tienen los satélites al día de hoy. Una de las aplicaciones más útiles, primero está en el área armamentística. El uso que se le da a los satélites en la guerra es impresionante. Está el tema de GPS, está el tema de televisión satelital. Fíjense, la gente puede disfrutar de un programa de televisión a través de estas antenas parabólicas. Aquí en nuestro país, recientemente, la compañía Ditch, que es una empresa que no opera en República Dominicana, pero que muchos dominicanos, a través del criterio de FTA, Free to Air, están recibiendo la señal. Esta empresa migró a un nuevo satélite que se llama Nagra y ha dejado fuera de servicio a todas estas personas que no estaban pagando el servicio para recibir la señal. Hay miles de dominicanos que ya no están disfrutando de la televisión satelital a través de este proveedor. Sí tienen otros tipos de soluciones de televisión satelital, pero no están utilizando la de este proveedor. Estas aplicaciones, tanto de parábolas para estaciones terrenas, como esa que ustedes ven, que se comunican directamente, todas esas parábolas están apuntando hacia la dirección a miles de kilómetros en donde se encuentran los satélites. Fíjense, de todos los satélites, fíjense cómo se da ese rayo que usted vio, es la señal que se está emitiendo. Es la forma en que los satélites se comunican con las estaciones terrenas. Por ejemplo, las compañías de televisión por cable colocan estaciones terrenas. Estas estaciones terrenas reciben la señal de todos los satélites, por ejemplo, donde están los programas, donde están los paquetes de películas, de videos y demás, y entonces lo envían por un cable. Y por eso se llama televisión por cable. Igual otros proveedores que brindan televisión. Yo le decía que la televisión satelital no solamente se utiliza para la televisión, como nosotros hemos estado viendo, la solución de satélite no solo se utiliza para la televisión. Está también en la área militar. Por ejemplo, la diferencia en la guerra de Irak, entre Estados Unidos e Irak, tuvo mucho que ver con el uso tecnológico. La capacidad que tuvo Estados Unidos de enviar misiles directamente a puntos, a coordenadas, muy específicas. Esto marcó la diferencia y fue algo determinante para poder aplastar a ese país, a ese dictador que fue Saddam Hussein. Fíjense, hay todos los satélites, como se pueden ver. También está a través de los satélites el tema de GPS, de Global Positioning System, o Sistema de Posicionamiento Global. Es una tecnología que permite a través de satélites usted tener una posición específica de un vehículo, de alguna aplicación. Esto se usa, por ejemplo, para el tema de orientar en mapas digitales a las personas que van manejando un vehículo. Eso es una forma de uno tener posicionamiento. También para saber a todo momento en dónde se encuentran algunos vehículos o algún móvil que se esté desplazando. Fíjense cómo es el proceso de preparación de satélites. Fíjense, estaciones terrenas, donde reciben imágenes e información satelital para diversos usos. Sin los satélites, la vida que nosotros hoy tenemos no sería la misma. Lo primero es que tendríamos muchos servidores y muchos portales de Internet y muchos accesos de comunicación a esta gran red de redes que no funcionarían. Luego no tendríamos ningún tipo de programación. ¿Cómo creen ustedes que lleguen esas transmisiones de canales internacionales como CNN, como ESPN y otros? Por ejemplo, Cartoon Network, Discovery Channel. Toda esa programación no se hace en nuestro país. Esto llega a través de satélites a estaciones terrenas y los canales de televisión, por sus diversos medios, pueden entonces enviarlo a diversos puntos. Ahí ustedes ven imágenes de canales de televisión que existen internacionales que llegan a nuestro país gracias precisamente a la tecnología satelital, al uso de satélites para poder enviar esa información, esas imágenes a puntos distantes. Por eso, respondiendo a esa inquietud, queríamos hablarle un poco de la televisión satelital, de cómo es su funcionamiento, sus características, y los diversos usos que tienen, lo interesante, lo provechoso que es utilizar la tecnología de los satélites. Con esto, respondiendo a esa inquietud de nuestro televidente, vamos a una breve pausa comercial y volvemos ya con nuestra opinión para despedir la entrega de esta semana de este espacio a Audiencia Electrónica. Yo controlo Mi Vivi Ya puedes tener tu BlackBerry con todos los beneficios de los planes Control. ¿Qué esperas para buscar la tuya? Con Claro, claro que tienes más.